¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos comorado, hemos comorado floreciente, y ahora, verdad, no hace falta. ¡Ni-a! Vale, pues, ¿qué me subo? Casi no me da De vida Bueno tío es que Lo sumaron hasta 30 de fuerza 40 Con encima de 40 Lo único que te pide Son las... Tienes que ir Básicamente por suerte Vale, a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde saliste tú? No sé Tenemos que ir Yo quiero coger Mierda Vuelve para robar Casi voy a esperar aquí dentro Vale, ya la viene Mil, mil diez de bola hombres Es porque sigue esta voz ahí Para Es un jugador o es un salvador Es un NPC, luego la puedes invocar contra el boss Toma el opinazo Esa es mala, está bastante tocha Es un poco larga ¿Ves cómo va vestida? No sé si le puede llamar a su top Lleva un saco, una cabeza Eh, lo puedes conseguir, tú puedes equiparte Genial Pero no ha tembado ya jugadores Sí, pero... Nueve mil almas Estás de WhatsApp Eh, top único La seguridad es... ¡Mira! Ahí tienes el cuchillo Pues... Cuando lo mejor es Es el cuchillo 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 ¿Dónde está ese cuchillo? Arriba, arriba, arriba Pasao Ahí tienes el guante Me están atacando todo Ahí Fuera Vale Vale No, están para arriba, ¿no? Vale ¿Dónde estás? ¿Qué te lo pasaste antes? Pues decimos... Para Ahí Aquí Tiene una venta de... de tal Sí, pero escala mucho Escala, ve, de puerta, me gusta Vale, perfecto, de puerta Vale Básicamente es más daño que haces con la Claymoth después Oye, me ha salido fuerte Espera, vamos a ver la Claymoth como cambia el daño La Claymoth Porque ahora tienes a más 3 Claymoth estaba arriba, claro Pro 20 Eh, más datos A C Ahora mismo escala C Eh... Me gustaría ver cómo te cambia el daño Espera No, continuemos A ver, tú, te me diste el susto antes Fuera Acabo de ver ahí un... No Vale, vamos Volvemos ya por los drops Vale A ver, si vengo por aquí ¿Todo voy a dar personaje de mierda? Ah... Te vas a envenenar, sí o sí Vale Creo que es para allá Ah, ahí ya No Bueno, en uno de estos pilares Hay una tía kawaii Vale Que es la que te... Vende el estilomancia ¿Cómo estás haciendo el veneno? Si apenas no te está quitando nada Te quita, pero quita poco El veneno quita poco, joder Foda mi huevo Pero de... Debe estar... Debe estar de existencia al veneno Esa que hay... Esa que hay... ¡Dios! Te la voy a subir Ya veo que la voy a subir La mierda Y... Fuerte A mi faltaba... La ciega y la sorda Bueno, yo quiero jugar un poco entonces Bueno De hecho por aquí llegamos en la zona que... Yo viste muy poco Y me managé... Más o menos por la mitad Yo hubo un momento... Sabes que... A ver... Lo primero que hacen es pedirte que vayas... Son slimes, verdad Si, si... Vale No, esos no son slimes Esos son... Son que jugarás Son como slimes grandes La torre... 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 Si es lo que yo pienso... La torre de ahí... Muere... Vale... No se que es... Si yo me equivoco... Se te lanzan en la cabeza... Y te empiezan a chupar la vía... Pero vamos... Una sanguijuela... Si, esa es la sanguijuela gigante... Bueno... Vale... Esa es mi... No, no... Se va a ser mi cura de gigantes... ¿Por qué? Aquí todo es gigante... Y mira... Me estoy curando con... Matando a los bichos... Lo que pienso... Me voy a saltar ahora... Creo que mejora la red... Jajajaja... Aquí... Hay... Muchas... ¿Collas? No... ¿Pero qué más me preocupa? Fuera... ¿Cómo puedes repetirte de eso con un escudo? Yo qué sé... Porque mi escudo mola, tío... Tiene una águila... Yo qué sé... Es un escudo pesado... No hay dragon... No hay dragon... No hay dragon... No hay dragon... Estoy como en esta fosa... A ver cuál te son... No tiene... El drop... Pero... Que choc... A ver... ¿Qué me ha saltado? Oye... Para las estrellitas te cunde... Para la... La creíma... Mismu... Pues la creíma... Lo hemos... Bastante... Jajajaja... Fuera... Bueno... Se me está acabando el veneno... Ni siquiera he usado el muslo... Me gusta... ¿Tampoco se debería usar el muslo? Ya... Bueno... En esta zona está todo inundado... O sea... Mira... Más tropa ahí... Yo creo que las babosas no se mueven así... Pero... Esos son guijualas... Acabo de decir... No son babosas... No son guijualas tampoco se mueven así... Los bichos invertebrados... Y... No se mueven así... No se mueven... ¿Qué? La gasto... Es un asalto sobre su cabeza... Acaba de rebotar sobre mi escudo... Dios... Que lento soy... En el agua... Toda la lentiza... Ya... ¿Será algo útil? Espero que sí... Porque para venir hasta aquí... Se está dando un buen veneno... Servidor... Pues no se queda más... Mira... No se... Vale... No puedo venir por aquí... O sea... Me acabo de curar el veneno... Y justo me acaba de entrar otra vez... Ya... Porque estás en el puto... Pozo de mierda este... Ya... Eso bien... Que tengas un montón de heridas en los pies... Lo que sea... Lo que sea... En cualquier caso... Lo que sea... Lo que sea... Así que... Nada... Pero... Dios... Qué horrible... Mierda... Hay más... Ah... Dios... Qué asco... Yo no puedo jugarlo por el play... Porque lo tengo comprado... Pero como va por el play... No... Vaya mierda... Hostia... Vuelve Steam... Yo es por lo que devolví el Shadow of Light... O sea... Él lo voy a comprar... Y como lo va por el play... Lo que sea... Uplay... Pero... Uplay... Uplay es... 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 Un... 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 ¿A dónde estoy yendo por aquí? A ningún lado... Pues vale... Sigue... Ah... Un... Y mucha luz ¡Wow! Solo ha llegado a Milder Bueno, por aquí no hay así mucho más Decías que teníamos que subir a un pilar No, al lado de un pilar hay una tía Que... la tía kawaii Que te vende la espina De esos pilares Pero es para allá Porque cuando dices kawaii Y Dark Souls no tiene lógica También es cierto Ya, la verdad es que me da un poco de... Aquí ya le va a gustar el boss que viene ahora Esta zona es una mierda Sí, la zona que viene este a continuación Es una puta mierda Ah, por encima continúa No, no Vete a... a las ovedas y tal Y... He bajado un patch de 50 megas Y... Sí, lo bajé yo antes también De hecho, vamos a obtener eso y luego se lo queda Porque tienes estos para cuidarte Así que... Y no sea el boss ahora No sé por qué no me defendió Pero... ¡Ay! Ya, ya veo Me van a matar con un hemorragio o algo así Ah, que no murió siquiera el bicho Ha tenido oswelfry Ya... Ya... Bueno, ¿por qué hay tanto bicho de repente? No me manques esa cosa, sonido raro que se escucha Es el de Far Cry Es Johnny, be good Far Cry Eso sí está colando ese plan A ver... Se cuela un ruido de tractor mientras estamos aquí y tal Hala... Bueno, lo malo de esto es que ahora acaban de spammer todos los bichos Así que el primero, el que está aquí haciéndolos normal Tú... Fuera Vamos a... Dejar de explorar Estaba bien, pero no ha hecho un poco así Se me hacía muy cargado Te voy a envenenar igual Quizás no Sí, te vas a envenenar No, pero aquí no No, pero aquí no Pero no hay... Mira, sube un momentito ahí Porque vas a venir un atajo ¿Un atajo? Sí Para bajar y subir a ir sin... Sin problema Hay un arma Este sitio me suena Este sitio fue donde me ca... No, tío Eeeeh... Oh, esa plataforma Ya sé dónde estamos No, vale No, 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 no ¿Qué? Este tío es tonto ¿Dónde voy? Esto es un atajo para subir Oh, vaya Bueno, creo que puedes... O bajas o te mueres ahora Así que... Vale, puedes pillarlo para bajar Ya está ¡Era tan difícil! No recuerdo la base porque pienso Ostras, ya estaba viendo plataformas aquí Estaba diciendo yo que no Pues no No, no es Bueno, que... Que nada, que... Baja Au Si... Creo que si rodas cuando... Cuando vas a caer o cuando... O sea, antes de caer No te haces daño Si te pillan la inmolabilidad De echar De echar tanto no, joder Aunque ahí hay algo Es un bicho 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 O sea, que se te vaya el veneno Es que me ha quedado de irla Es el bicho de aquí Es que hay que entretenerme un rato Ojo Ya, ya lo he visto Es ese veneno Así que vamos de ahí Fuera Ah Eh... Quieto, no te voy a ver la cosa Aquí cerca Tiene que haber Juntar un piramide una persona Que cerca te da el piramide Tiene que haber Un coche Los los alimentos que tenían en juego Cortaron todo el presupuesto en dos días Así que no es va a salir una mierda ¿Qué es eso que hay, pierdo? Pues un bicho que parece que me lanzan la roca Pues si Dame esto Si tan grande ¿Dónde salisteis vosotros? Mierda ¿Por qué esos tíos te atacan con su alimento? Porque muy inteligentes no son No, ya Anda, mira, allí hay algo que brilla y dos bichos de éste es de roca No sé por dónde está la artilla esa que estoy... Tiene que estar aquí, por aquí, algún sitio Sí, bueno, vale, tiene que estar por aquí Este aire es... Este aire es enorme Bueno, hay que matar cosas Tío, ¿tienes un mapa al lado? El mapa no me pone Donde están los NPCs, joder Búscala What the hell Creo que estás de guay Se puede haber... ¿Por qué has venido tú aquí? Yo te cunde ¿Qué? Está con rocas que van al centro de las rocas Más o menos ¿Por qué no se envenena? Porque es un bicho, los bichos no se envenenan Sí se envenenan, pero bueno No se envenen Es un gordo pelotero Vamos a ir al bicho Vamos a matar estas cosas Y la recoge Con toda la pachona del mundo además Me pierdo y me la llevo, chaval Me ha encontrado el descampado No se envenen No se envenen A ver Fuera Es un gordo pelotero Es un gordo pelotero Si yo dije Es un gordo pelotero No se tendría que haberte matado Probablemente A ver, tira para allá ¿Ves como una hueva? Espera, quiero coger esa aquella cosa Todo uno está pasando por este hombre Gracias hombre por querer explorar Vamos a explorar después WTF Bueno ¿Qué? Bueno, que parte que... Spawn de piedras, chaval Eso, tu red hace a mi Ven pa'quí, ven pa'quí Ven pa'quí No, te pido, ven pa'quí Aire ¿Por qué cae yo punta al culo? Básicamente porque salto O sea, tiene la espina dorsal un poco más encima Y lo mataría Pero no, punta al culo Oh Uy Féume Jalá 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 Esto se hace la piedra Esto se hace queblando la piedra No, te fallo Ostras como puedo decir esa pierna Me acaba de atropellar directamente Fuera Vale a ver ¿Qué? ¿Qué? Mira para atrás, creo que todo feo A ver Tapapico Tapapico Es una de las mejores instalaciones de Ticaxe que hubiera en la vida Gran garrote ¡Hostia gracias! Ahí tienes el arma con la mejor escala de fuerza del juego ¿Y tú querías que fuera directamente al coso aquel? Sí, bueno, no salía... Sabía que dropeaban unos bichos, pero no estaba ahí Eso se llamaba Pastel Bosta Sí, Pastel Bosta, el blujer Que me vienen a ti y todo igual Pues ya sabías que a lo que estaba grabando ¡Tu mierda! ¡No, no, no, no! Lucろ, el tía es la esquina Eh... bueno, yo no he encontrado ningún NPC ahí, asi No sé por lo que Igual aparecer posterior a esta, tía por allá ¿No te comentarás nada? 是 Me cago con el minuto de mierda bueno y no a dos y tía para... Pa allá Ey! No se hace una idea de lo que va a encontrar ahora Sí, una araña Puede No, puede, no Una araña, una tía Tiene pinta de árbitro, todo Hay mucha tela, muchos huevos No matas estos bichos que te veo bien Que no los mate Si, no los mate Se les bajan un poquito de eso, Ramón ¿Qué? Se les bajan un poquito de eso ¿Por qué no puedo matar estos bichos? Pues que... Aunque parecen mala gente, no lo son Y de hecho ya es mal el matar Ok Mátalo No es más mala gente todavía Señal de invocación Vale, no quiero ruido Aquí hay boss ¿Boss? Esta es una tía que acabo de matar hace nada Sí Bueno, vale Que llega de tío, pero bueno Tiene una... Bolsa a la cabeza En el icono de cara, me decía Mmm Bossu time Spectro 1000 de Débora con jurado Ahí el machete ese a tope No es más grande Fusss Este boss aquí Lo voy a matar Yo soy un bach Y los fbs Los fbs también me encantan Los fbs también me encantan Pero lo sí pelé Es una daña, es una cosa. Es una daña de fuego. Ojo a todo mejor. Ojo a todo mejor. Ojo a todo mejor. Si. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Se acaban totalmente necesarias, ¿verdad? Si, totalmente necesarias. Clases de Lord of Dark Souls. Esta es una de las hijas de la bruja de Gijalif. La que aparecía en el vídeo. Y los demonios Paco y Fidel también. Tu y Paco y Fidel. Es una mala leche que te cagas. Toma las llamas. Las llamas. Dios, la pobre quita nada, eh. Ya estamos con los bosses que tienen. Bueno. Hazle un parry, mira. No puede hacer parry a esto. Ya estoy en medio. De hecho, el parry está bien Tiene solo humanoides y algunos enemigos. Bien. Ya veo otro ataque que tiene. ¿Por qué no me ha dado eso? Porque... Porque Wos... ¿Dónde está la...? Está detrás tuya. ¿Eso no desaparece o qué? Si, desaparece. ¿Por qué se da vuelta? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué le falta media vida ya la invocación? Porque... Se quedó una araba. Supongo. Eso, eso. Tu tanquea, tu tanquea. Yo creo. Yo lo veo cundiente. Bien. Me encanta. Aplausos varios. Cáete. Vale, está subiendo todo el fuego. ¡Ay! ¿Eso? No me acerques al fuego, desgraciada. Bueno, no quería la de vez en que me cunde. No. No, ya veo. No, no creo que me mate. No, pero... No debería. Pero le va a quitar media vida. El daño sí que me lo haría. Ay! Ay! Dios, las mierdas esas de fuego. Te toca mucho los huevos, eh. Queda más de tiempo ahí. No sé qué te cunde más, o sea, ¿de eso o dos ataques seguidos? No es que no tengo ni idea. Creo que dos ataques seguidos haces basados en el murray y tardas menos. Si fallas como sueles hacer, no te haces tanto. Hombre, eso sí. ¿Sabes qué es lo bueno del gato de OTS? Que venena. Es un malo. O sea, como es muy lento. No, el gato de OTS no debería tener mucho daño. El gato de OTS no debería tener mucho daño. No debería estar tan aquí. Me voy a quedar casi en la pared. ¡Joder! ¿Qué onda es esta? Que ha llevado dos bosses seguidos sin morir. Hombre, pero tiene NPCs para tanquear. Como así. Bueno, no llevo dos bosses seguidos sin morir. Porque el Gokas me mató una vez ya. Da igual. Mira el momento el gato de OTS. Lo ha matado con mi centro. Garrote. Garrote. Hay gran garrote. Cuando lo mejoras tiene más A. Tengo 25000 almas. Me encanta. Y más humanidad ahí. Tienes 22 de fuerza. Sí, tengo 22 de fuerza. O no. ¡Por fin! ¡Oh Dios, la segunda campana! ¿Por qué estás buscando campanas? Toca la campana primero. Es eso. Eso parece una ciudad de... Si quieres explorar un poco podemos. No, gracias. Parece una ciudad de Helios 4. Eso es el mayor putoside de todo el juego. ¿Hay fuego? No, hay magma. Males de magma. Tienes que transformar. Tocar esta campana significa que estamos en el Myth Game. Significa que el vídeo no es chungo. Has acabado el tutorial. ¡Hombre, gracias! Yo solo soy un nivel... Más o menos. Ah, ahora vas a conocer a un tío que me cae muy bien. Bueno, no, realmente no. Pero a ti te va a caer muy bien. Un tío que me cae muy bien. Bueno, no, no me cae muy bien. Ya sabes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues un gigante. Vale, está ahí lo veo. ¡Ah! ¡Qué asco! Ok. ¿Te suele dar algo esto? Mi ordenador tiene una opción. Ese es el templo que me ha dado la cebolla. La JFSN. Pues ese es nuestro próximo objetivo. Es un poco el tamaño del bicho, ¿verdad? No, es pequeñito. Sí. Sí. Ya si tienes un doble núcleo, hago un gigante. Un hueso regreso. Y un logro. ¡Agradezco eso! ¡Baja un poco! Vale. Tengo 25.000 amas, ¿eh? Vuelves a la última obviedad. ¿Te recuerdo? Sí. Pero tranquilo, confiamos. Sí, bueno. La última vez quise eso me llevo hasta punto Fidel. Bueno, pero eso era posta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un boss. Pues un boss no va a tomar un golpe. Eh, sale un momento por ahí. A ver si puedes. A ver qué hay. Ah, mira. Podemos ir por aquí. Ahora mismo no debería hacer ningún enemigo. Y si lo hay, no te va a matar de un golpe. ¿Por qué hay un color tan enfermizo ahí? La verdad es que sí. Ya, es toda esta vez incluso peor que... Porque son esas mierdas. Son nichos. Tranquilo, te ponte mal. Esto no tendría que tener este color de hormedad, ¿eh? Ahí no era. Ahí está. Lo que te decía con Lisas. Lo que te decía con Lisas. Lo que te decía con Lisas. Sí. Algo me dice que no debo pegarla a ninguno de esos lichos. ¡Mátalo! No debes, no porque sea un... ¿Por qué hay un fuego allí? Eso ya lo puedo quedar más tarde. Tentáculos de fuego, jeje. No debo porque solamente vengan todos, ¿no? No debes porque... Estarías infringiendo normas de un pacto que igual te trombe. ¿Qué es un pacto? Es un pacto. Cábratelo. Vale. Ahora lo único problema... ¿Por qué no lo sabrías? En una partida que no tuviese salida el chivato, diciéndotelo. Ya. Si no tuviese salida el chivato, yo ahora mismo no estaría aquí abajo para empezar. ¿Entonces? Ya. Porque al hacer esto, lo que acaba de pasar es que ahora no puedo usar el hueso de regreso y tengo que ir a pata. ¿Qué? ¿Qué? Claro. Que se estima eso. Ok. No, espera. Debería haber una palanca por ahí. Palanca... No. Mmm... Interesante. Esto es un ascensor. Ah, bueno. Qué rico, ¿no? Ya. Pues nada, sube. Ah, con el ascensor está arriba. Tú sube. Tu, 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 tu. Tierra. Bueno, pero ahora te has asegurado de no perderás antes. Hombre, sí, vale. Es lo único, pero... Y te recuerdo que la última hoguera está en el pozo de mierda ese. Ya. Pero aún así. Pozo de mierda. Tampoco es que me quiera fiar de un ascensor que... No sé. Ah, ahí está. Esa es la campana, huevo. Esa es la campana, tío. Dale, bien. Pues nada, el tercer toque es un hit. F***. F***. Yo estoy asegurando... Estoy seguro de que tenía que venir a la caja. Bueno, voy a llegar a la... A la otra hoguera y... ¿Por qué tienes que dar la vuelta ahí en vez de seguir hacia adelante? Porque la zona de antes me ha saciado en el pozo. A ver, a ver, a ver... No puedes seguir fuera ahí porque... Eres nivel 10 y no sabes nivel 40. Si. Ah, nivel 10 te está... Volviendo por todo el camino y cogiendo el camino número 2 que nos costó el principio. De hecho es como cuando empieces... Que lo cogiste porque era nivel 1. Joder. Coño. No puedes por el mundo abierto si no te gusta conectar por ahí. Jugando al Xenoblade empiezas... Nada, bicho es nivel 3, 4... Miras a tu derecha... 24, 70... 50... VENENO. A mí... Es como el Bajarock Online 1, oye. Sí. A mí me gusta, le da más vida al mundo. Oye, que cae, que amis. ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye mucho! Bueno, me voy a envenenar igual porque total... Ya. Bueno, pues ahora vas por ahí ya solo. Me he envenenado. Yo decía... A mí me gusta más, le da más vida al mundo. Lo que voy a necesitar es ir a... Que sentido tiene que dos enemigos del principio sean siempre más débiles... Y que no haya nada que sea algo más fuerte. Voy a lo que hay de quejando ahí, tío. Que no tienes que volver caminando hacia atrás. Me estás emocionado. Ya. Bueno, en este juego voy a hacer igual. Eh... ¿Qué ya por ahí no es? Estoy entiendo lo que era. Pues sí. Se va a traer un post. Ah, bueno. ¡Fuera! Y por aquí ya no deberías de nada. Estoy resaltado. Resaltado. Estoy resaltado. ¡Cállate!